También tenemos algunos trucos muy prácticos para doblar y guardar las medias y corredas y así ahorrar espacio en nuestras cajoneras Antes yo me acuerdo que las mamás cogían las medias y hacían esto, un zurullito y después queda como una bolita, eso deteriora las medias Entonces en este caso yo les recomiendo no juntar el par uno con otro sino que ellas estén así y a su vez hacer así Les voy a contar algo muy simpático Ahora la gente joven se pone una media de una y la otra de la otra porque eso les gusta Entonces esta manera es muy fácil de tenerlas juntas aunque ahora se las mezclan En el tema de las corredas yo les recomiendo que las separemos en un modulito como este donde te quede muy fácil cogerlas ¿Por qué recomiendo esto? Porque hay gente que las tiene colgadas y quiere la de atrás entonces las saca todas, deja el desorden Así es una manera muy cómoda